Bueno, se trata de la formación en medicina tradicional china y también vamos a iniciar una formación en Sinen Qigong, que es una disciplina energética china que está basada en el Qigong y en la medicina china. Pero primero vamos a hablar de medicina china. Medicina china, la gran mayoría de las personas la tiene como asociada a la acupuntura, a la auriculoterapia y engloba ambas cosas. Incluso la medicina china es mucho más amplia y también engloba la fitoterapia, engloba a los ejercicios estos energéticos que son equilibradores del cuerpo, que van acompañando o que son una herramienta complementaria. Y también a la alimentación, trabajar con la alimentación porque nosotros tenemos como diríamos la medicina más cercana a nuestras manos es la alimentación, que a partir de ahí nosotros podemos llegar a tener un equilibrio rápido y más a mano. De hecho, nosotros si utilizáramos la alimentación solamente ya podremos sanarnos. Comemos no mal, muy mal. Muy mal significa que además de que comemos lo que no tendremos que comer, comemos fuera de horario, comemos temperaturas muy contrapuestas, mucho frío y mucho caliente, o sea, mate hirviendo y después nos tomamos un helado, después nos tomamos un vaso de agua con hielo y después comemos carne asada. Eso es muy perjudicial para nuestro metabolismo, para el estómago, sobre todo. Comemos a las 12 de la noche, comemos pesado a las 12 de la noche, no comemos durante todo el día, o sea, comemos mal en muchos aspectos. No solamente mala calidad, sino no tenemos un orden biológico para alimentarnos. Hemos perdido los horarios, hemos perdido un orden natural, así que todo eso va a redundar en un desorden natural en nosotros. Sí, la formación consta de cuatro años, la formación total, pero hay tres títulos. Hay un título a los dos años, que ya con el primer título que es la diplomatura, ya la persona puede tener una salida laboral o puede tener una capacitación como para realizar un diagnóstico y hacer un tratamiento. Ya en el tercer año ya tiene más herramientas que fitoterapia, tiene otros conocimientos como ser oligoelementos, peptonas, que son aminoácidos hidrolizados, con los cuales se pueden regenerar tejidos de distintas partes del cuerpo para regenerar órganos y tejidos, el ojo, el oído, el pelo, lo que vos quieras, a partir de estos aminoácidos. En el tercer año hay como un estudio mucho más profundo acerca de la alimentación. En el cuarto año ya hay un trabajo sobre especialidades médicas que la persona quiera ahondar, como ser asma, hígado graso, fertilidad, bueno, distintos temas que la persona quiera ahondar o necesite ahondar o le interese. También hay un estudio acerca de la medicina ortomolecular, también hay un estudio acerca de diversas técnicas terapéuticas dentro de la medicina china, así que, bueno, es como una profundización en distintos niveles dentro de lo mismo. Y se obtiene, digamos, en este cuarto año, como la máxima categoría, digamos, dentro de lo que es esta formación. Sí, el título mayor que sería el PHD o el título de médico chino, que nosotros le denominamos PHD. Sería el relativo a ser médico a la medicina occidental, pero chino. Sí, funciona parecido, pero distinto. Parecido en que, bueno, nosotros la vemos a la persona, le hacemos un diagnóstico y le damos un tratamiento. Eso sería parecido, pero las formas son distintas. Nosotros le hacemos un interrogatorio, le vemos la lengua, hacemos glosodiagnosis, le tomamos el pulso y vemos muy profundo qué es lo que está pasando la persona, además de cómo camina, las actitudes que tiene emocionales, si habla fuerte, si habla despacio, el olor que tiene. Hay un montón de observaciones que nosotros tenemos sobre el paciente que nos hace ver un poquito más allá para hacer el diagnóstico y en síntesis hacer un buen tratamiento. Sí, se ha ido acercando cada vez más acá en Occidente, ¿no? Acá en Argentina, puntualmente, hace de unos 10 años a esta parte, la gente se ha ido acercando mucho más. En Europa hace de unos 30, 40 años a esta parte, se ha ido acercando mucho más. Y en China, bueno, en China es su medicina. Hay universidades de medicina china, en la cual ahora se han fusionado la medicina occidental con la medicina china. Porque la diferencia que existe en China con la medicina china es de que la medicina china siempre aceptó otras formas de ver la medicina, que es la medicina occidental, pero en cambio la medicina occidental como que no acepta que existen otras formas de ver la medicina. De hecho, la medicina china es solamente una forma más de ver la medicina. Y la medicina occidental es otra forma más de ver la medicina. Hay un montón de medicinas. La medicina originaria, acá en Argentina, hay un montón de formas de ver la medicina originaria. En el norte hay una forma, acá en Córdoba hay otra forma, en el litoral hay otra forma, en el sur hay otra forma, en la cordillera hay otra forma. Hay distintas formas de ver la medicina, pero que si empezamos a desglosar finamente, todos apuntamos a lo mismo, que es que la persona se sale. No, al igual de que si una persona, por ejemplo, quiere estudiar medicina convencional, puede haber estudiado, qué sé yo, previamente el bachiller, puede haber estudiado un colegio técnico, puede haber estudiado, no sé, cualquier secundario, y le da el espíritu de búsqueda por la medicina, se anota medicina. O sea, no es necesario tener ningún tipo de experiencia en ningún tipo de área de la medicina. Si tiene una experiencia previa, mucho mejor, porque va a tener como un plus a nivel energético y a nivel información anatómica y a nivel fisiológica.